En su lucha por el bien, los Autobots deben enfrentar a los maléficos Decepticons. ¡A tu derecha! ¡Nos han mentido! ¡Los Decepticons se han robado el color! ¡Ey, miren! ¡Los Autobots regresan con la energía del color! Recupera tú también la energía del color y transformate con las super poleras, buzos y polerones Transformers. ¡Ventas en Randatex y en las mejores tiendas del ramo!